El anécdotario de la burbuja invisible Anecdotario de la burbuja invisible Recuerden jóvenes que ahora lea El anécdotario comprende un solo capítulo Eso fue a petición de los lectores Se pasa todos los viernes a las 6 y 29 Pongan el canal de YouTube Y ahí van a encontrar como estreno el anécdotario Cómo surge la burbuja invisible Yo estaba en la feria del libro Y llegó una madre con un niño como de 12 a 13 años Hijo único, un genio Y vi en sus ojos la soledad del niño genio ¿Por qué? Porque estos niños tienen una conversación muy elevada Y sus compañeritos, sus pares No están al nivel de él Por lo tanto estos niños están solos A diferencia de otros El niño había logrado una conexión Con el abuelo increíble El abuelo prestigioso economista Y el niño un gamer Especialista en videojuegos El abuelito percibió La tristeza del niño Esto lo creo yo a partir de cuando veo al niño solo Me di cuenta que el niño manejaba muy bien Los términos de economía Y yo le pregunto Dice mi abuelo es economista Y con eso yo creo una historia Yo pongo que el abuelito Le enseña a él Ciertos conceptos de economía Mientras que el nieto Le enseña a jugar los videojuegos Inclusive muchas veces el abuelito se ganaba al nieto ¿Qué pasa? Que él tiene una abuela adoptiva Y percibe esta soledad Y busca la manera De incluir a este niño Con sus compañeros ¿Cómo logro yo hacer esto? Haciendo que los abuelitos Eran serpantinos Y para que el niño no entendiera Hablaban en términos quijotescos Pero el niño hábil Un genio Comienza a leer el Quijote Hace una parodia De Sancho Panza Que a ustedes les va a encantar Yo como el abuelito Era economista Y yo tenía esa visión De que muy pronto En Panamá iba a estallar Una burbuja económica Llevo esa temática A la novela La burbuja económica Pero mientras estoy haciendo la novela Va llegando a mi mente Otras burbujas Muchas veces Las creamos Por desaciertos A la hora de tomar una decisión A la hora de tomar una decisión Debemos hacer un discernimiento Para escoger la correcta Porque si no Vamos creando burbujas A nuestro alrededor Que se expanden Con mucha fuerza Y explotan Con terribles consecuencias Toda esta temática La pongo yo en la novela Pero yo quería Incentivar la lectura Del Quijote Los abuelos son Cervantinos El niño lee el Quijote Y la abuelita Especialista En el siglo XX Monta una escena de teatro Con uno de los capítulos Del Quijote El que a mi Más me gustó La cueva de Montesinos De esa manera Yo quiero que mis lectores Se acerquen A la lectura De la gran novela De Miguel de Cervantes Saavedra Don Quijote De la Mancha Este es el anecdotario De la burbuja invisible ¿Quieren seguir Con los otros anecdotarios De mis novelas? Suscríbase a mi canal De YouTube Y denle click A la campanita Para que pueda verlo Todos los viernes Y los que se ha perdido Busquen la lista De reproducción En YouTube Que comienzo Con mi primera novela Caminos y encuentro Un fuerte abrazo Y hasta siempre